y señoras y señores ilustres invitados buenos días en nombre de las embajadas iberoamericanas con residencia en praga a saber argentina brasil chile cuba españa méxico perú portugal y venezuela sean bienvenidos a la universidad carolina un año más con motivo de la ceremonia de entrega del 23 premio iberoamericano señoras y señores ilustres invitados muy buen día en nombre de las embajadas iberoamericanas acreditadas en praga designadamente argentina brasil chile cuba españa méxico perú portugal y venezuela de ambos las buenas vindas a la universidad de carolina para la 23ª edición del premio iberoamericano a dobrý den dámy a pánové vážení hosté jménem velvyslanectví iberoamerických zemí se sídlem v praze tedy velvyslanectví argentiny brazílie čile cuby španělska mexika peru portugalska a venezueli bychom vás opět rádi přivítali zde na univerzitě karlově za účelem předávání cen dvacátého třetího ročníku iberoamerické ceny země y sociedad de los países iberoamericanos. Uděluje vysokoškolským studentům v České republice již od roku 1994. Jedná se o soutěž, v jejím rámci studenti předkládají práce z oblasti umění, historie, literatury a politického a společenského dění. Jejím hlavním cílem je rozšířit kulturní vztahy, prohloubit znalosti a podpořit vědeckou činnost o iberoamerické oblasti. Nos acompañan en esta edición la viceministra de Educación, Juventud y Deportes, señora Dana Prudicova, el rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor Salomón Lerner Febres, al que agradecemos especialmente su presencia, el rector magnífico de la Universidad Carolina, señor Tomás Sima, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor Luis Almagro Lémez, los embajadores de los países iberoamericanos acreditados en Praga, demás ilustres invitados del mundo académico y altas autoridades del Gobierno de la República de Guatemala, presidida por el vicepresidente de la República, señor Rafael Ernesto Cabrera Franco. Gracias también a los protagonistas, ustedes los concursantes de este año. Gracias. 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 Vážený pane generální tajemníku, vážená paní náměstkyně, excelence, představitele vysokých škol, kolegyně a kolegové, zahraniční hosté, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že vás mohu opět přivítat na půdě Univerzity Karlovy při slavnostním předávání 23. ročníku iberoamerické ceny. A nejprve mi dovolte poděkovat jeho excelenci peruánské velvyslankyně Liliane de la Orte de Torres Muga za organizaci letošního ročníku soutěže a vyjářit též radost, že nás navštívil generální tajemník organizace amerických států pan Luis Almagro. Když před sto lety v roce 1918 vyhlásila Československá republika nezávislost, věnovala politická elita v prvních dnech a týdnech existence nového státu pozornost, zejména zabezpečení chodu země a navázání kontaktu s mocnostmi, u nich žledala pomoc při uznání na mezinárodní scéně, tedy s evropskými velmocemi Francií, Británií, Itálií, mimo Evropu pak se spojenými státy. Československá diplomacie se pak aktivně účastnila jednání na mírové konferenci ve Versailles, kde se ovšem delegace Prahy nestýkala jen s reprezentacemi evropských mocností, ale také se zástupcemi zemí, které se první světové války přímo neúčastnili, ale měly zájem na poválečném uspořádání světa a staly se hned po podepsání mírové dohody členy společnosti národů. Českoslovenští diplomaté tak navazovali osobní kontakty s diplomaty zemí hispánského a luzobrazilského světa ještě dříve, než na počátku dvacátých let otevřela Praha své konzuláty a velvyslanecí hlavních městech Španělska, Portugalska, Brazílie, Argentiny a další zemí Latinské Ameriky. Činila tak v době, kdy už o potřebě spolupráce s těmito zeměmi volali významní představitelé československé kulturní a ekonomické elity. Brzy po vyhlášení nezávislosti nabízel své služby ministerstvu zahraničních věcí Alberto Vojtěch Fritsch. Od začátku století navštíl několikrát americký kontinent, kde prováděl sběry sukulentů a etnografická pozorování v Argentíně, Brazílii či Paraguaji a po návratu seznamoval českou veřejnost výsledky svých cest na stovkách přednášek a patřil k největším znalcům regionu s bohatými kontakty v odborných kruzích příslušných zemí. Vyslovil ochotu využít těchto kontaktů ve prospěch Československa, stejně jako profesor Univerzity Karlovy Vlastimil Kybal, který přednášel dějin románského světa na filozofické v akultě, ale akademickou dráhu po roce 1918 opustil, a působil jako československý velvyslanec v Rio de Janeiro, Madridu a v druhé polovině třicátých let Mexiku a Středoamerických státech. V této funkci zorganizoval pobyt československého grafika Kolomana Sokola na jedné z nejprestižnějších latinskoamerických uměleckých škol Mexické grafické akademie, kde tento československý pedagog trvale ovlivnil tvorbu jejich studentů. Už jako vyslanec pak Kybal napsal několik dnes už klasických prací o významu hispánského a luzobrazilského světa pro českou společnost. Na druhé straně inspirovaly španělské pobyty ve dvacátých a třicátých letech významné představitele české kultury při tvorbě literárních i výtvarných děl, ceněných dodnes literárními teoretiky i historiky umění. Připomeňme zde jen Čapkův poetický výle do Španěl, jehož překlad ocenuje i čtenářská veřejnost ve Španělsku a Latinské Americe. Do Španělska, Portugalska a zemí Latinské Ameriky ovšem neodjížděli mezi světovými válkami s československé diplomaté či cestovatelé, ale také zaměstnanci československých firm, aby je zde zastupovali, prodávali výrobky a nakupovali místní produkty. Plzeňská Škodovka tak založila v roce 1936 pro prodej a servis své produkce v Latinské Americe Škodu Platense, Baťa zřídil továrny v Čile a Brazílii, další společnosti exportovali do regionu lokomotivy, cukrovary, pivovary i spotřební zboží. Do Latinské Ameriky mířili také tisíce československých emigrantů a někteří zde získali vynikající postavení, někdy ovšem v oblastech vzdálených jejich profesnímu zaměření. Výsledky antropologických výzkumů elektroinžíra Vladimíra Kozáka dodnež ocenují brazilišti antropologové. V Peru si pak váží filmových dokumentů mapující život místních indiánů, ale také hudební tvorby kameramana a skladatele Eduarda Ingriše, který přišel do Latinské Ameriky až po druhé světové válce. Válečná léta, tragická pro okupované Československo, však byla zároveň dobou, kdy téměř všechny latinskoamerické země projevily svému meziválečnému obchodnímu partnerovi velké sympatie. Nejenže poskytli útočiště tisícům československých exulantů a mnohým tak zachránili život a jako příklad mohou sloužit spisovatele Egon Erwin Kish, Adol Hofmeister či Lenka Reynerová, ale společně s dalším americkými státy přijali na konferenci ministrů zahraničních věcí v Rio de Janeiro rezoluci, která doporučovala zemím západní hemisféry uznat exilové vlády okupovaných Německem a Itálií a toho se tak dostalo Brnešově londýnské vládě. Ani po roce 1945, kdy se Československo a země Latinské Ameriky i Španělsko a Portugalsko ocitli na opačných stranách železné opony, nebyly vztahy úplně přerušeny. Pokračovaly především obchodní kontakty, v některých případech také kulturní spolupráce. Hranici mezi oběma světy překračovalo hudební tělesa, konaly se výstavy či filmové festivaly a v omezené míře probíhala i výměna studentů a akademických pracovníků. Československo-čilský institut s účastí předních pedagogů a studenty Univerzity Karlovy působil v této době jako neformální zastupitelský úřad Československa v Santiago de Chile. Velkou příležitostí prostek s hispánským světem byly pro československé hispanisty po roce 1959 československo-kubánské kontakty. K radikální proměně došlo pak po roce 1989, kdy se kulturní a akademické kontakty znásobily nejen na oficiální úrovni, ale také na úrovni osobních iniciativ. České vysoké školy podepsaly četné dohody s univerzitami ve Španělsku, Portugalsku a se školami v různých latinsko-amerických zemí. Univerzita Karlova a její fakulty nevýmaje. Světovou raditou spojenou s akademickým prostředím je pak předávání ceny Premio Ibero Americano, které si získalo své tradiční místo v českém akademickém prostoru a věřím, že se i nadále bude rozvíjet. Předávání ceny se koná tradičně v tomto vlasteneckém sále naší univerzity, která tak jasně prezentuje svůj zájem na rozvoj hispánských a luzobrazilských studií na své půdě a na českých vysokých školách vůbec. Chtěl bych popřát všem studentům, kteří se letošního ročníku účastnili hodně jejich dalších osobních i profesních úspěchů a pak samozřejmě upřímně blahopřeji těm, kteří zvítězí, což se dozvíme za chvíli. Vám děkuji za pozornost, můčas gráčias, obrygádo. Vám děkuji za pozornost. Vám děkuji za pozornost. Vám děkuji za pozornost. de Perú, señora Liliana de Olarte de Torres Muga, secretaria pro tempore de presente edición del Prémio Iberoamericano. Není, le damos la palabra a Vélvis Lankini de Perú, a su excelencia, señora Liliana de Olarte de Torres Muga, que promueve como esta tajemnice pro tempore del año pasado. Magnífico señor doctor, rector de la Universidad Carolina. Excelentísimo señor embajador, secretario-geral de la Organización de los Estados Americanos. Excelentísima señora doctora vice-ministra de Educación, Dana Brudíkova. Señor representante del Ministro de Negocios Estranjeros. Ambajador Bid Corselt. Colegas do Corpo Diplomático Iberoamericano. Señor doctor Salomón Lerner Febres, reitor emérito da Pontificia Universidade Católica de Lima. Señora Luisa Fernanda Garrido Ramos, directora do Instituto Cervantes. Señor Joaquín Coelho Ramos, director, director del Instituto Camoes. Señor profesor Joseph Paterny, director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Carolina. Alumnos de esta edición del Prémio Iberoamericano. Amigos de la imprensa. Señoras y señoras. En la cualidad de secretaria pro tempore del Grupo Iberoamericano, en el periodo 2017-2018. Estoy particularmente grata de participar de esta reunión académica. Como sabemos, la sesión de hoy tiene como objetivo la sesión de los premios Iberoamericanos, que en breve serán conferidos a los participantes del concurso. O concurso durante los últimos 12 meses, esteve a cargo de la embajada de Perú como secretaria pro tempore, de acuerdo con el proceso de rodicio establecido. Voy a continuar en español. Es también grato verificar que en la actual edición, la vigésima tercera, han competido 23 jóvenes de universidades checas. Es decir, un número mayor que los países iberoamericanos, que como sabemos, suman 22. Los trabajos cubren aspectos de todas las áreas de América Latina, España y Portugal. Deseo felicitar a esta juventud estudiosa por su valioso aporte para un mejor conocimiento de asuntos que atañen a nuestra región, expuestos con seriedad, observando estrictamente las normas previstas y demostrando un cabal conocimiento de las lenguas castellana y portuguesa en la redacción de sus escritos. Todo esto es posible gracias a la tesonera labor de la Universidad Carolina, que sin interrupciones sirve de base a estos premios desde hace 23 años. Un reiterado reconocimiento merece el Ministerio de Educación, el de Relaciones Exteriores y otras instituciones dignamente representadas en esta sala. En esta cita tenemos el agrado de contar con la presencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Embajador Luis Almagro, quien atentamente se asocia a nuestros trabajos. Muchas gracias, señor Secretario General. Fungiendo la Embajada del Perú como Secretaría Pro Tempore, el rector Tomás Zima tuvo la fineza de sugerir que algún académico de mi país se hiciera presente en la edición en curso. Acogiendo esa iniciativa, tuve a complacencia invitar al doctor Salomón Lerner Febres, uno de los más brillantes intelectuales del Perú, dos veces rector de la Universidad Católica de Lima, ahora rector en mérito de la misma. Está con nosotros el doctor Lerner, a quien transmitimos renovados sentimientos de gratitud. La ponencia que el doctor Lerner ha presentado sobre educación y democracia en la enseñanza universitaria, enriquece en grado sumo el accionar de esta vigésima tercera edición. Hace 27 años, en 1991, se realizó en Guadalajara, México, la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, pero ello no significa que iberoamericanos hayan estado de espaldas entre nosotros antes de esa reunión cimera. Los intercambios han sido constantes desde las travesías de Cristóbal Colón y Vasco de Gama y puede que desde épocas aún más pretéritas ha sido un proceso de alimentación mutua en diversos órdenes de la interacción recíproca. Para citar un caso y apelo a mi condición de peruana, séame permitido recordar que el jurista limeño Vicente Morales Duárez llegó a presidir en 1812 las Cortes de Cádiz, contribuyendo a la formación de normas constitucionales para la península y para las repúblicas que estaban surgiendo en las Américas. Por otra parte, el cusqueño Garcilaso de la Vega, fallecido en Andalucía, hijo del homónimo capitán español con una princesa indígena, a través de su monumental obra Comentarios Reales, dio a conocer a la península y al mundo la historia del Imperio Inca, más allá de una visión eurocéntrica. Por esas casualidades del destino, Garcilaso, Cervantes y Shakespeare, fallecieron el mismo día, el mismo mes y el mismo año, 23 de abril de 1616, hace 402 años. Deseo finalmente resaltar la eficaz labor desplegada por mis queridos colegas del Cuerpo Diplomático Iberoamericano, que ha hecho factible que la Secretaría Pro Témpore haya podido llevar a cabo sus tareas. Recibí la posta de manos del embajador de España, don Pedro Calvo Sotelo. Me dejó la mesa servida. Conocemos bien su laboriosidad y orden en el trabajo. Muchas gracias, querido Pedro. El turno siguiente corresponderá a la embajadora de México, doña Leonora Rueda, a quien falta aún cuatro meses para completar su primer año en Praga, pero parece que tuviera mucho tiempo más, ya que está plenamente al tanto de la realidad checa. Los mejores augurios, querida Leonora. Igualmente, con permiso de la distinguida audiencia, quisiera relevar el trabajo de mi segundo de abordo, el ministro Oscar Paredes Loza, quien ha tenido casi todo el peso de la Secretaría y que con sus visitas a muchas universidades de la República Checa, dentro y fuera de Praga, posibilitó la participación de los 23 jóvenes que están a punto de recibir sus diplomas. Muchas gracias. Mucho obrigada. Diacuyi. Tiene ahora la palabra el rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor Salomón Lernes Febres. Tiene la palabra el rector emérito de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, señor profesor Salomón Lernes Febres. Muy buenos días, señor rector magnífico de la Universidad Carolina, doctor Tomás Zima. Excelentísimo embajador Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Excelentísimo señor vicepresidente de Guatemala, señor Jafet Ernesto Cabrera. señora embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga, representante del Perú en la República Checa y secretaria pro tempore del Premio Iberoamericano 2017-2018 que hoy celebramos. señor representante del Ministerio Checo de Asuntos Exteriores, embajador Bitt Korsle. Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático Iberoamericano aquí presentes, señora Luisa Fernanda Garrido Ramos, directora del Instituto Cervantes, señor Joaquín Coelho Ramos, director del Instituto Camuens, Iberoamericano de la Universidad Carolina, señores embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático aquí presente, alumnos concursantes en la vigésimo tercera edición del Premio Iberoamericano. señoras y señores, agradezco la gentil invitación que me fue formulada por la Embajada del Perú en la República Checa para asistir hoy a la clausura del vigésimo tercer, vigésimo tercera edición del Premio Iberoamericano otorgado por el Ministerio de Educación de este hermoso país que hoy nos acoge. Resulta, ustedes comprenderán bien esto, un privilegio el estar aquí con ustedes en esta ceremonia en la cual se galardona a los estudiantes checos que trabajan temas que se hayan vinculados a los países de habla española y portuguesa del continente del cual yo provengo. Antes de referirme al tema central de mi exposición, quisiera hacer una mención muy especial a la Casa de Estudios que hoy nos acoge. recientemente esta universidad, la Universidad Carolina de Praga, uno de los centros de estudios superiores más antiguos de Europa, ha cumplido 670 años de existencia. esta universidad, que es la más importante de su país, ha acompañado a su patria desde el siglo XIV y lo ha hecho en momentos hermosos y también en momentos en los cuales ella ha sufrido con su propia nación. Desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, de donde yo vengo, elevamos nuestro saludo y admiración por esta universidad antigua y ejemplar y esperamos que los lazos de estudio entre ambas instituciones sean más estrechos en el futuro cercano, así como han de serlo también. nuestros pueblos, el de la República Checa y el del Perú. Y paso a hablar del tema que me fue sugerido. En su origen mismo, la educación está intrínsecamente vinculada con nuestra condición de seres sociales. así como el hombre ha sido caracterizado como un animal racional, soón, legón, mejón, o como un animal político, soón, politicón, y todo eso nos remite a Aristóteles. Podemos decir también que él es un ser destinado a aprender. Una observación empírica sobre el crecimiento de los seres humanos nos permite apreciar que ya en forma intuitiva los infantes aprenden a adaptarse al medio en el cual viven, asumen el lenguaje de su medio social y así se sitúan en el mundo para enfrentar de modo progresivo sus principales necesidades. puesto que vivimos en comunidad que organizamos entidades en las que se cumplen las labores de transmisión del acervo cultural de una sociedad así como de socialización primaria entre pares, colectividades que son el entorno en el que podemos ser libres y desarrollarnos, el fenómeno de la educación se nos presenta dentro de tal panorama como un derecho fundamental. Es en efecto un bien al que todos debemos tener acceso para encontrar un lugar digno en nuestro entorno pero también un conjunto de saberes y así de entenderse saberes y capacidades que todos debemos poseer para que nuestra sociedad conserve y profundice su impronta innegablemente humanista. El proceso educativo se encuentra inicialmente centrado sobre todo en las capacidades primarias necesarias para el desarrollo de las personas. En esta primera etapa es necesario el respaldo de los padres para establecer las motivaciones y los límites más adecuados en la formación cognitiva y ética de los hijos. Posteriormente habrá una segunda etapa y allí será necesario el aprendizaje del saber acumulado y ya existente en una sociedad puesto que ello es lo exigido para una convivencia armónica y funcional en el mundo. Así es en la escuela y en la universidad donde la educación se habrá de institucionalizar para comunicar los saberes requeridos para el eficiente desarrollo académico y laboral pero eso no es todo. La educación y la formación escolar y superior no sólo transmiten conocimientos sino también valores que son constituyentes esenciales de la identidad una identidad ciudadana democrática consciente del valor de la libertad pero también de la solidaridad y el compromiso que asume y aprecia las tradiciones culturales heredadas y se abre a otros mundos culturales. Todo ello sólo puede ser forjado con la colaboración central de esas unidades de formación que son las escuelas universidades institutos academias y gremios. Y no nos llamemos a engaño cuando hablo de conservación y transmisión de saber implícitamente estoy señalando también una labor que es fundamental en las universidades que es el acrecentamiento del saber a través de la investigación. La universidad no simplemente ha de repetir lo que ha adquirido sino que ha de avanzar en nuevos conocimientos que hagan bien al hombre y a la sociedad. Hemos de recordar que el puesto de la educación en la constitución de nuestras sociedades humanas ha tenido siempre un lugar destacado dentro de la reflexión filosófica. el pensador alemán gran filósofo y como hombre debatido Martin Heidegger señalaba en torno al mito de la caverna en la doctrina de la verdad según Platón que Platón narra en el libro séptimo del diálogo de la república a través del mito y ha indicado que la liberación de los cautivos no consistía en otra cosa que la marcha penosa y progresiva hacia la luz del mundo exterior y la mirada final del sol para comprender finalmente al cabo de ello que el sol era fuente de vida de verdad y de belleza que nada podría existir sin este sol que daba vida a lo que está en el mundo exterior y también a aquello que se presentaba en la cadena tal proceso de ascenso según Heidegger no es otro que la paideia hildum vocablo griego antiguo de muy rico significado y que nos conduce a las ideas de cultura transformación del alma ejercicio de la virtud y en la vida social sabiduría y justicia en el gobierno de la polis el mito trataba pues de la educación que rectamente entendida no se reduce como decía transmisión y recuerdo del saber sino que también es descubrimiento que eleva la inteligencia para permitirnos una vida humana en plenitud la escuela y la universidad constituyen espacios de formación en los que a la transmisión de conocimientos según este proceso de estar en común de socialización a través de el cual los derechos no sólo deben ser aprendidos como un contenido de un programa dentro de una asignatura sino más bien y sobre todo interiorizados y vividos dentro de la cotidianidad hablamos así de valores que vendrían a ser el correlato y el complemento de los conocimientos y de entre ellos de estos valores centrales para nuestra existencia en común que son aquellos que constituyen a la democracia y a la ciudadanía hablar de democracia y ciudadanía equivale a hablar del contexto en el cual es posible nuestro bienestar moral ello no deja de ser relevante para la formación o especialización de alguien que quiere interiorizar en la medicina pues como he dicho al inicio y ustedes lo saben mejor que yo la salud del cuerpo sólo es posible y sólo es significativa cuando también hay salud del alma o si lo desean sanidad de nuestra personalidad ética la democracia y la ciudadanía constituyen el horizonte de la dignidad inherente a cada uno de nosotros como personas este principio general fue anticipado de muy diversas formas por los más exigentes pensadores en el mundo moderno al hablar de la ilustración Kant identificó la obligación de pensar por uno mismo como el mandato ineludible de nuestra época y así situó en el centro de nuestro mundo social el ideal de la autonomía del sujeto racional a inicios del siglo XIX Hegel colocó en el centro de su intensa reflexión política la demanda de reconocimiento como núcleo de la socialidad humana y más adelante en ese mismo siglo Alexis de Toqueville proclamó que el mundo avanza inevitablemente hacia la igualdad autonomía reconocimiento igualdad son ideales instalados en el centro de nuestra imaginación social y son también el criterio de nuestro bienestar en tanto miembros de una comunidad política y civil el régimen democrático es en nuestra civilización aquel que garantice el cumplimiento de tales ideales y al decir esto estoy afirmando también implícitamente que la democracia es mucho más que un conjunto de reglas para acceder al poder y ejercerlo entendida en su dimensión más plena e institucional la democracia es en efecto conjunto de reglas y como tal se ha identificado con un arreglo social sobre la distribución y la práctica del poder pero al mismo tiempo el orden democrático es una forma de vida un entorno el espacio en el que se desenvuelve cada una de nuestras existencias ordinarias que son al mismo tiempo singulares e irrepetibles y así como la democracia en su dimensión institucional cobra realidad en ese complejo de reglas que instituyen y controlan el poder en su dimensión de entorno de la vida social en la dimensión ecológica por así decirlo ella solo existe en sus protagonistas que son los ciudadanos he afirmado que no hay desarrollo rectamente entendido si no hay democracia debo señalar ahora que un régimen democrático es apenas un cascarón vacío una mendaz formalidad si los sujetos que habitan dentro de él no poseen la calidad de ciudadanos la ciencia política pródiga en comparaciones de diversas experiencias nacionales nos enseña no obstante que la calidad de ciudadanía no es un fenómeno monolítico que o exista de manera completa y sin fisuras o no existe en absoluto la ciudadanía es más bien una condición multifacética y dinámica sujeta a progresos y también a involuciones dictados por la historia concreta de las diversas sociedades esta comprobación no debe llegarnos a diluir nuestro grado de exigencia frente a las democracias existentes antes bien nos invita a llamar la atención sobre la doble responsabilidad de nuestras sociedades estas deben buscar al mismo tiempo la instauración de sus democracias como sistemas institucionales y el florecimiento y expansión de la condición de ciudadanos plenos entre sus pobladores así como existe el peligro permanente de reducir la democracia a su aspecto electoral también enfrentamos el constante riesgo de entender la ciudadanía únicamente en una dimensión política la teoría clásica del fenómeno ciudadano nos dice que este es el resultado de una paulatina ampliación de los derechos de los sujetos estos derechos no son únicamente políticos son también civiles y sociales y todos ellos aparecen englobados por esa gran conquista de nuestro tiempo que es la doctrina de los derechos humanos es importante tener en cuenta esta naturaleza múltiple de la ciudadanía pues de lo contrario se hace difícil entender en qué sentido una existencia ciudadana genuina puede convertirse en efecto en fuente de bienestar moral para las personas y ser por tanto expresión del anhelado desarrollo integral reducida a su faceta política la ciudadanía estaría cumplida cada vez que un sujeto participa del fenómeno del poder en su sociedad sea mediante el simple acto del sufragio o a través de alguna otra actividad más protagónica no obstante así acotado el fenómeno queda siempre pendiente la pregunta acerca de qué satisfacción qué grado de autorrealización puede un sujeto extraer efectivamente de una actividad tan concreta al preguntarnos si la ciudadanía es solamente esa facultad que tenemos para intervenir en la conducción institucional de los asuntos públicos nos planteamos un interrogante de consecuencias mucho mayores qué valor tiene realmente la democracia como espacio de realización humana en esas reflexiones adopto una convicción compartida por destacados pensadores sobre el tema de la democracia esto es que ella es se expresa ya lo había dicho en una forma de vida esta afirmación sitúa el problema que nos ocupa en un plano de reflexión muy amplio en el que confluyen la ética la psicología la antropología filosófica entre otras ramas del pensamiento sobre nuestra existencia este espacio se haya dominado por un concepto central que ya lo mencioné es el de la socialidad esto es el carácter necesario no contingente de nuestra existencia en comunidad esa socialidad no es valorada siempre de la misma manera un agudo ensayista contemporáneo ya desaparecido Zvetan Todorov recordó en su momento que en la tradición filosófica occidental hay al menos dos formas de encarar el problema por un lado se hallan quienes como Montaigne Hobbes o Freud aceptan esa existencia social como un mal ineludible y necesario con el cual el hombre ha de aprender a coexistir otros como Aristóteles o gusto admiten también la necesidad de esa convivencia pero sin embargo no ven en ella la fuente de un malestar sino la condición misma de la realización de las personas somos seres incompletos pero en vías de plenitud y esa promesa de realización de nuestra naturaleza esa posibilidad de ser lo que estamos llamados a ser sólo puede cumplirse por nuestra existencia con los otros por nuestra prolongación en ellos por nuestra apertura a aquellos que son al mismo tiempo distintos y semejantes a nosotros mismos en la tradición del pensamiento democrático encontramos con ciertos matices de diferencia una partición análoga desde una comprensión estrictamente liberal de la democracia ella está llamada a garantizar que el individuo pueda perseguir fines particulares y legítimos por medios pacíficos y legales y con la menor interferencia posible del Estado o de los otros miembros de la sociedad la democracia es pues un arreglo social un sistema de cauciones diseñado para la realización de un hombre ya completo en sí mismo un sujeto entendido como homoclausus según la oportuna denominación del sociólogo alemán Norbert Elías pero no ocurre lo mismo con la otra vertiente del pensamiento democrático que ve en este régimen la posibilidad de que las personas se vinculen en relaciones de solidaridad y civilidad viviendo su coexistencia esto es su comunidad en ciudadanía como una oportunidad de recíproco complemento yo no estoy solo está el otro frente a mí ese otro que me mira y que mirándome me asigna responsabilidades y le da fundamento a mi libertad naturalmente para que esta acepción más ambiciosa de la democracia cobren la realidad se hace indispensable trascender la esfera de los derechos y deberes políticos para pensar en las propiedades que debe tener tal régimen de convivencia queda excluida en principio la posibilidad de toda existencia ciudadana pasiva frente a los demás o frente al Estado esa existencia pasiva factible cuando solamente esperamos que no se interfieren nuestros asuntos o cuando ciframos todas nuestras esperanzas en la tutela del Estado o del Gobierno solo puede conducir en el mejor de los casos a la atonía de la vida cívica o en el peor de los casos a formas bastardas de la democracia como son las relaciones de vasallaje civil o de clientelismo mal secular de las repúblicas latinoamericanas el núcleo de una edificación democrática orientada a instituir un espacio de realización humana es decir de desarrollo también es el arraigo y la difusión de una ciudadanía activa esto es de un régimen de existencia cívica en el que la participación ciudadana no sea la excepción sino la regla si la democracia ha de llegar a ser entre nosotros una fuerza vital y si ha de imponer a nuestra sociedad es un carácter más humano ello será a través de la constitución de una sociedad civil fuerte plena y saludable que haga las veces de una verdadera agora un espacio de encuentro un lugar común en el que los ciudadanos confluían para desarrollar un aprendizaje compartido para avanzar hacia esos fines es como señalábamos en un principio fundamental que una institución como la universidad nacida para formar integralmente a las personas tome conciencia de su enorme responsabilidad y trabaje a través del diálogo razonado y la crítica fundada en la afirmación de lo que la democracia exige para una vida social buena muchas gracias pero verse no hay o tener la palabra la viceministra de Educación, Juventud y Deportes, señora Dana Prudíkova. Tiene la palabra, su excelencia, viceministra de Educación, Juventud y Deportes, señora Dana Prudíkova. Není promluví náměstkina ministra Escolství, Mládeže a Tělovýchovy, pani Dana Prudíkova. Vážení pane rectoré, vážení pane generalní tajemníku, vážení pane vicepresidente, vážená paní ministrině zahraničních věcí, vážené velvyslankyně, vážení velvyslanci, vážené studentky a vážení studenti, milí hosté. Je pro mě velkou ctí, že vás s mohou jménem ministerstva školství, Mládeže a Tělovýchovy přivítat na vyhlášení již 23. ročníku Iberoamerické ceny. Velmi mě těší, že ministerstvo školství je již tradičním partnerem této významné události a to i z toho důvodu, že podpora výuky cizích jazyků v České republice i výuky českého jazyka v zahraničí patří k našim prioritám. V oblasti španělštiny společně s velvyslanectvím španělského království podporujeme projekt česko-španělských bylinkních tříd, a to na gymnázích, hned na šesti gymnázích v České republice. Je to v Praze, v Brně, v Českých Bodějovicích, Ostravě, Olomouci a Plzni. Mezi Českou republikou a Iberoamerickými zeměmi probíhá také velmi úspěšná spolupráce v oblasti vysokoškolské mobility. Studenti mají každoročně možnost vycestovat na krátkodobé i dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty, a to jak v rámci evropských programů Erasmus či Erasmus Mundus, tak i na základě mezinárodních smluv. Mám radost, že se zájem o tyto pobyty na obou stranách každoročně zvyšuje. Rovněž oceňuji, že výjezdy do španělsky a portugalsky mluvících zemí mohou využít studenti nejen filologických a lingvistických oborů. Dobrým příkladem je spolupráce České zemědělské univerzity s Peruánskou národní univerzitou v Akajali, která se nachází v Amazonii, v jednom z nejbohatších přírodních ekosystémů planety. Díky této spolupráci mají čeští studenti unikátní možnost studovat obory, jako je lesnictví či zemědělství v takto výjimečných geografických a přírodních podmínkách. Předávání cen za studentské práce s iberoamerickou tématikou je skutečně radosnou příležitostí k setkání, na kterém společně oslavujeme úspěchy našich studentů, kteří se ve svých eseích dokázali vypořádat se širokým spektrem témat a formulovat své poznatky ve španělštině a portugalštině, a to na velmi vysoké úrovni. Všem účastníkům soutěže bych tímto ráda poblahopřála a poděkovala jim za podporu při prohlubování vztahu mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi. Vážení a milí přátelé, ráda bych využila této příležitosti, abych vyjádřila svou vděčnost za uspořádání ratočního ročníku ceny velvyslanectví Peruánské republiky i všem, kteří se podílali na přípravě a organizaci našeho dnešního setkání. Děkuji vám za pozornost. Muchas gracias, obrigado. En esta 23 edición se recibieron 23 trabajos de 6 universidades. El jurado ha decidido otorgar una mención especial, además de los tres premios. Antes de anunciar a los tres ganadores, procederemos ahora a entregar los diplomas de participación. Nesta 23 edición se recibieron 23 trabajos de 6 universidades. O jurado decidió otorgar duas menciones honrosas para além dos tres premios habituais. Antes do anúncio dos vencedores, veremos a entrega dos diplomas de participación. La embajadora del Perú, secretaria pro tempore, de Olarte de Torres Muga y el señor vicepresidente de la República de Guatemala. La embajadora del Perú, secretaria pro tempore de este premio, señora Liliana de Olarte de Torres Muga. Diploma za účast předá tajemnice pro tempore 23. ročníku Velvís Lankíně, Peru, pani Liliana de Olarte de Torres Muga, společně s vicepresidentem guatemalské republiki. Inesa Trojovská z Universidad de Hradec Králové, Universidad de Hradec Králové. Miroslava Filová, Universidad Carolina, Universidad de Karlova. Veronika Krejčová, Universidad Carolina, Universidad de Karlova. Lucie Horáčková, Universidad de Hradec Králové, Universidad de Hradec Králové. Sara Stojkovičová, Universidad de Economía en Praga, Vysoká škola ekonomická v Praze. Jiříka Špar, Universidad de Economía en Praga, Vysoká škola ekonomická v Praze. Alžběta Vítková, Universidad de Karolina, Universidad de Karlova. Tereza Marková, Universidad de Palacké en Olomouc, Universidad de Palacké en Olomouc. Alžběta Kroupová, Universidad de Economía en Praga, Vysoká škola ekonomická v Praze. Lucie Kielárová, Universidad de Ostrava, Ostravská univerzita. Henrieta Perezová, Universidad de Ostrava, Ostravská univerzita. Svatava Olbrachtová, Universidad de Ostrava, Ostravská univerzita. Magdalena Machulová, Universidad de Bohemia del Sur en České Budějovice, jeho Česká univerzita v Českém Budějovicích. Daniela Drozenová, Universidad Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové. Tereza Šturcová, Universidad de Masaryk, Masarykova univerzita. Lola Bojović, Universidad de Economía en Praga, Universidad Karolina, Vysoká škola ekonomická v Praze a Universidad Karlova. Daniel Žemla, Universidad Karolina, Universidad Karlova. Tereza Valošková, Universidad de Palacké en Olomouc, Universidad Palackého v Olomouci. A Karolina Šeclova, Universidad Karolina, Universidad Karlova. Les jefes de misión decidieron entregar una mención especial al siguiente participante. Entrega el premio, Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Los jefes de misión decidieron entregar una mención honrosa a los seguintes participantes. Entrega el premio, Secretario General de Organización de Estados Americanos. Vedoci zahraničních misí se rozhodli udělit jednočestné uznání následujícímu účastníkovi. Ocenění předá generální tajemník Organizace amerických států. Katerina Lamashova, Universidad de Palacké en Olomouc, por su trabajo El nuevo significado de bizarro, un estudio de corpus. Katerina Lamashova, Universidad de Palacké en Olomouc, por su trabajo s názvem Nový význam slova bizarro, corpusová studie. Jedär na mor brigaján, zajímavu zaudno daj, sr. Ryvalova, sr. Hroudova a sr. Ryvalova, a sr. Hartman. Ahora llegará el momento de los finalistas, espero que próximas de mí es la señora Hiržalová, la señora Rotová y la señora Hartmann. Tercera premio. Entrega la viceministra de Educación a la señorita Alice Hribalová, de la Universidad de Mazarik, por su trabajo El Anillo de Moebus y la concepción de lo fantástico en la narrativa de Julio Cortázar. El segundo premio entrega el rector magnífico de la Universidad de Carolina, Matheus Hartmann, Universidad de Carolina, por su trabajo El golpe de estado de Chile y destinos de cuatro Checos quienes lo vivieron. El segundo premio entrega el magnífico rector de la Universidad de Carolina, Matheus Hartmann, Universidad de Carolina, por su trabajo El golpe de estado de Chile y destinos de cuatro Checos quienes lo vivieron. El segundo premio entrega el su magníficense rector Universitario Karlovi, Matauši Hartmanovi de Universitario Karlovi por el trabajo con el nombre Estátní Převrat v Chile y los 4 de los que vivieron. Primer premio. Entrega el rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor Salomón Lernet, a la señorita Caterina Rotova de la Universidad de Mazaric por su trabajo o motivo do centauro nos contos de José Saramago. A Católica de Perú, señor profesor Lema, Caterina Rotova, Universidad de Mazaric por su trabajo y motivo de centrar en los contos de José Saramago. Cenu za první místo la señorita Caterina Rotova como ganadora de la presente edición para que diga unas palabras en nombre de los participantes. Tiene palabra señora Caterina Rotova en la cualidad de defensa de la presente edición. V tuto chvíli přenecháváme iberoamericana. Motivamos a estudiantes a estudiar línguas estrangeiras e damos a oportunidade de aprofundar o conhecimento de outras culturas. São um desafio para melhorar o discurso e pensamento na língua estrangeira. Muito obrigada. Se solicita ahora a la señora viceministra de Educación, Juventud y Deportes, al rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al rector magnífico de la Universidad Carolina, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al señor vicepresidente de Guatemala, a los jefes de misión de los países iberoamericanos y a los participantes premiados que se reúnan frente a la mesa de honor para la foto de familia y para que los participantes recorran sus regalos. Puedo a señora viceministra de Educación, Juventud y Deportes, al rector em mérito de la Universidad Católica del Perú, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al magnífico rector de la Universidad de Carolina, a los jefes de misión de los países iberoamericanos y a los participantes y premios que se reúnen frente a la mesa de honor para la fotografía de familia y para que los participantes recorran las ofertas. Nyní bych rád požádal paní náměstkyni ministra školství, pana emeritního rektora Papežské katolické univerzity v Peru, jeho magnificenci rektora univerzity Karlovy, pana generálního tajemníka organizace amerických států, pana viceprezidenta guatemalské republiky, vedoucí misí iberoamerických států, účastníky soutěže a oceněné, aby se přesunuli před předsednický stůl ke společnému fotografování a vyzvedli si dárky. Děkuji.